¿Y buscar una instancia de diálogo ya está agotado o todavía hay lugar para...? No, nunca está agotado el diálogo porque acá lo que importa es cómo se resuelve el tema en favor de los trabajadores. ¿Ustedes no aceptan esta desvinculación de los 3.150 agentes? No, de ninguna manera. La vamos a pelear hasta las últimas consecuencias.